Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este sábado 9 de marzo comenzará la preparación académica para las pruebas AVER 2019 dirigida a los estudiantes que cursan un décimo grado de los colegios oficiales. El anuncio lo hizo el secretario de Educación, Óscar Jaramillo. Estamos invitando a todos los estudiantes para que se hagan presentes en la convocatoria que hace cada institución educativa. Algunos están en la mañana, otros están en la jornada de la tarde, pero lo importante es que puedan asistir a estas sesiones de preparación de las pruebas de estado. Estudiantes de décimo también serán preparados, ya que deben presentar pruebas. 800 millones de pesos, anunció el gobierno, serán invertidos para la preparación de los estudiantes. El total de estudiantes que tenemos para preparar del grado décimo son alrededor de 2.568 estudiantes de las instituciones oficiales y del grado 11 tenemos alrededor de 1.861 estudiantes. Eso quiere decir que van a tener la capacitación para estas pruebas los estudiantes que vienen de décimo este año y que van a estar mejor preparados para el año 2000-2020. El objetivo, según Jaramillo, es que los estudiantes se preparen para la nueva metodología que implementará el ICFES en este 2019 y mejorar las condiciones académicas en cuanto al ranking nacional y puestos a nivel departamental. Y esperamos que las pruebas se puedan desarrollar y estamos proyectados para que las pruebas las pueda desarrollar el gobierno nacional a partir del día 25 de agosto, que es la presentación de las pruebas a ver 11. Alrededor de 4.500 estudiantes de Barranca Bermeca serán capacitados.